¿Qué hacéis aquí? Te lo devuelvo. Ya no lo quiero para nada. El abuelo se queda con nosotros un tiempo. ¡Bien! Nominada a los Globos de Oro. Mejor película y mejor actriz. De acuerdo. Buena suerte. Adelante. Sincera, divertida y maravillosa. Una de las mejores películas del año. Sabes lo importante que eres. Vas a ser la estrella. Joy. Solo en cines.